Se ven riquísimos Kamisaraki, giletanaka, kuyakanaka Mis queridos amigos y amigas Bienvenidos a un nuevo video aquí con tu kuyakita del día El día de hoy nos encontramos con esta hermosa mesita Pues el día de hoy vamos a preparar un riquísimo plato Que es muy muy conocido por supuesto Así que vamos a hacer un seco de cordero Ahora les voy a mostrar los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy Bueno lo primero que tenemos es la carne de cordero Por supuesto tenemos papa, cebolla, ají amarillo, zanahoria, albergitas, comino, sal, ajos, pimienta, ají, panca, un poquito nada más El cilantro o culantro, licuado, arroz, aceite Bueno esos son los ingredientes que vamos a necesitar mis queridos amigos y amigas Para preparar este rico y delicioso plato como es el seco de cordero Bueno vamos a iniciar con nuestra preparación Lo primero que vamos a hacer es aderezar un poquito lo que es la carne La carne perfectamente lavada, las manos bien lavadas por favor Antes de empezar a preparar cualquier tipo de alimento ustedes ya lo saben Bueno tenemos lo que es la sal Vamos a echarle salsita Vamos a echarle lo que es pimienta Pimienta al gusto por favor Comino también al gusto Vamos a mezclarlo, revolverlo para que pueda sazonar un poco lo que es la carne Eso es Muy bien, bien, bien Esto ya está Así que vamos a dejarlo aquí aproximadamente 10 minutos Mientras vamos a ir alistando ya el resto de los ingredientes Mientras nuestra carne va sazonando Vamos a empezar a hacer el arrocito para ir avanzando Por supuesto Así que vamos a echarle un poquito de aceite Ahora le vamos a agregar lo que es el ajos Vamos a aderezar Ahora lo que voy a hacer es echarle el agua Porque esto ya está Es suficiente Muy bien Vamos a dejarlo ahí Que llegue al punto de hervir Vamos a echar lo que es el arroz Bueno, ahora sí Vamos a iniciar picando lo que es la cebolla Vamos a picar en cuadraditos Vamos a reservarlo acá Ahora lo que vamos a hacer es picar en rodajas El grosor que ustedes deseen No hay ningún problema Hemos terminado a picar lo que son las náurias Ahora vamos a reservarlo aquí Bueno, nuestra agüita para nuestro arrocito ya casi está Así que vamos a lavar ya el arroz Y le vamos a dar una buena lavada Ahora vamos a echar a la olla Ahora lo que vamos a hacer es echar salsita Sal al gusto también, por supuesto Vamos a removerlo, mezclar muy bien Ahora vamos a tapar y a esperar que cocine Mientras esperamos que cocine nuestro arrocito Vamos a ir pelando lo que son las papitas Para tenerlo todo listo al preparar nuestro guiso La papa está lista Lo que vamos a hacer ahora es darle una lavada Ya tenemos todo listo para ya preparar nuestro riquísimo seco Acá tengo ya la olla lista Lo que vamos a hacer ahora es echar un poco de aceite Es al gusto por supuesto Ahora lo que vamos a hacer es sellar la carne Muy bien, ahora sí vamos a agregar la carne Vamos a dejar que selle un poquito Ustedes han visto los ingredientes Como de costumbre el día de hoy hemos preparado solo para dos porciones Pero si ustedes quieren preparar más Si en familia son mucho más integrantes Por supuesto los ingredientes serán mucho más Así que ustedes quedan totalmente recomendados Para que puedan preparar este delicioso plato El seco de cordero, seco de res, seco de pollo Hay muchas maneras de preparar Así que ustedes lo pueden preparar con lo que quieran en casa En sí los ingredientes son casi los mismos Vamos a ver cómo va nuestra carne Huele delicioso Vamos a voltear así Miren Lo que vamos a hacer ahora es retirarla Con mucho cuidado porque el aceite puede saltar A ver, vamos a echar ahora lo que es la cebolla Y vamos a aderezarlo muy muy bien Punto transparente Lo que voy a hacer ahora es echar ajos Media cucharada Vamos a echar lo que es pimienta también Un poquito nada más Comino también un poquito La jipanca Media cucharada nada más es suficiente El ají amarillo una cucharada nada más Ahora vamos a mezclarlo muy muy bien Puedo ver que ya está listo Así que vamos a agregar el cilantro Vamos a echarlo todo Ahora vamos a agregarle ya lo que es la carne Vamos a echar el juguito que salió Ahora vamos a acomodarlo a la carne Vamos a tratar de mezclarlo también Ahora vamos a echar agua Ustedes en casa lo pueden echar un caldito de carne O cordero O también agua, no hay ningún problema Vamos a tratar de cubrir la carne Listo Lo que voy a hacer ahora es Corregir la salsita Eso es muy bien Suficiente Ahora esto lo vamos a dejar aproximadamente 25 minutos ahí cocinando La vamos a tapar Y así que vamos a esperar que cocine la carne Muy bien, ya pasaron 25 minutos Desde que hemos puesto la carne a cocinar Ya lo vemos ya casi lista Lo que vamos a hacer ahora es agregar la zanahoria Ahora vamos a echar la papa Vamos a echar las arvejitas Ahora lo vamos a removerlo muy muy bien Vamos a dejarlo ahí hasta que cocine por supuesto la zanahoria y la papita Que será aproximadamente 10 minutos más Así que vamos a dejar que cocine Mientras tanto ya estará listo para emplatar nuestro riquísimo seco de cordero Muy bien mis queridos amigos y amigas Hemos terminado de preparar nuestro riquísimo seco de cordero Y nos salió riquísimo Así que miren aquí está la presentación Se ve riquísimo su juguito y todo Acá tenemos la ensaladita para acompañar el plato Lechuguita y su tomatito se ve delicioso Bueno mis queridos amigos y amigas Llegó la hora de despedirnos No se olviden de visitar nuestras redes sociales Encuéntranos en Youtube, en Facebook, en Instagram y en TikTok Búscanos como Kuliaquita Delia Bueno, llegó la hora de despedirnos Bueno, llegó la hora de despedirnos Así que Nayampi y Ahorukama Hasta nuestro próximo video, chao chao Yo me quedo disfrutando de mi rico seco de cordero Chao 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 Gracias por ver el video.